Música 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 Con palabras sencillas oye, decir que me gustas desde esa cabeza Con palabras sencillas oye, decir que me gustas desde esa cabeza Es que tu belleza es como un paraguay, la natura nos ha vuelo para contigo Y será elección correcta elegir para estar siempre en tu Como un sacado de ti, tu sonrisa, tu sonrisa, tu cara Y esa forma de dulce doy Si me vas a pasar el cielo, siento que eres el santo de ti Eres única, un rico y un duro A tu lado, todos nos van a ver Eres más de los medios o más que vos Y si me gustas de ti, tu sonrisa La baile, la baile, el salmicho ¡Vamos a mí, vamos a mí! ¡Vamos a mí, vamos a mí! ¡Vamos a mí, vamos a mí, vamos a mí! En mi casa, mi mamá me dejó y corren aquí Pasó su valor, mi caballón, me miró los ojos Me pensó a tu existir, lo que fueras yo que sigo Fueron mis pensamientos y en realidad estaré En mis oraciones yo voy a pedirle a Dios Me pido mi bien y no lo hice Yo sé que ella no te comprendió Los motivos de salir de allí Pero ella sabe que cuando te sorprende Es un papelón que quiere volar Yo quería olvidar ayer Pero el niño quiso cambiar Y la miranda que van a repartar La tenga llorando en un distante Eso A ver qué dice uno, qué dice uno Vamos Dani, vamos Dani Vamos a ver qué dice uno, qué dice uno Vamos a ver qué dice uno, qué dice uno Uno, dos, dos Sapa Caballos que viene la cumbia Viene la cumbia Viene la cumbia Vamos a ver qué dice uno, 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 qué dice ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Adiós, el chacateo! ¡Adiós, el chacateo! ¡Adiós! ¡Estoy con tantas barijitas! ¡Ahí viene la cumbia! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Ahí viene la cumbia! ¡Oh, viva! Y como dice, yo no sé cómo se dice hasta la solidad Y yo, la luz de la luz de las noches me hacía encantar Dice mi vida, mi vida va a ser pura Y yo no sé cómo se dice hasta la canción Te va a dar sin calor, te resta la infusión Y yo sé cómo se dice hasta la canción Si te amas, te puedo ver Y yo, la luz de la señora, no puedo ver Siento que mi vida se puede perder Y que es el amor, mi amor